En el episodio 13 de la serie Cranberries y Erbit de Sla Turcolu, surge la impactante verdad. Se ha estrenado la segunda promoción del nuevo capítulo del programa de televisión Cranberries y Erbit, producido por Goldfilm. Mientras Pembe y Nursema visitan la casa de KVLCM para hablar con Doha, la actitud dura de Doha llama la atención, mientras que la tensión de Nursema con su madre aumenta. La gran verdad de Homer sobre su vida a KVLCM sorprende a la audiencia. Las palabras Metean no es mío marcan la promoción. Cranberries y Erbit está en show TV con su nuevo episodio el viernes por la noche a las 8. ¿Qué sucedió en el capítulo 12 de Kicilcic Servet? KVLCM se separó cuando supo que Homer estaba casado, aunque en papel. Cuando estaba enamorado del dolor en cada casa, Homer dio instrucciones a su abogado Khan para que se divorciara de Lehman lo antes posible. Por otro lado, Pembe, que quiere pasar la amistad de Nursema y Umut, visitó Umut. Pembe, quien le pidió a Umut que cancelara la exhibición, también dijo que Nursema estaba comprometida. Al enterarse de que Nursema se casará, Umut decidió reunirse con Nursema. Umut devolvió las pinturas de sombreros con Eileb destruyó a Nursema. Comenzó a preparar habitaciones para las muñecas Doha y Feiti para contenido emocionante. El empapelado del bolso de Sparky Nature para la habitación del bebé causó una gran crisis en el hogar. Se sorprendió mucho al ver las imágenes en el fondo de pantalla que iban en contra de sus creencias rosadas. Arrancó los papeles de la pared con su novia Nilaí. La naturaleza se sorprendió cuando vio el estado de la habitación. De la misma manera, Doga, quien recibió la reacción de Feiti, salió de la casa y se dirigió a la casa principal. El hecho de que Doha le dijera a KVLCM que decidiera divorciarse marcó el final del episodio. En el elenco de Cranberry Sierbit, escrita por Melis Cibbelec y dirigida por Ketche, Bar KLC con Cedilla, Ebrí Malasia, Setartan Ren, Esla Turcolu, Sibaltaolu, Doukan Gungor, especialista en Evangelio, Aliyeuzunataan, Feiza Cibbelec, Ceren Yalazolu Karakok, Emraalt Toprak, Ferai Dark, Selin Turkmen, Ozlem Serkankakar, Rakankakar, Oral Ozlema y actores exitosos como Tmacitu Anahizem Uzunlar. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.